El artículo ha sido verificado para garantizar la mayor precisión posible, el contenido incluye enlaces a sitios de medios acreditados, instituciones académicas de investigación y, ocasionalmente, estudios médicos. Todo el contenido de nuestro sitio web se ha revisado, sin embargo, si consideras que nuestro contenido es inexacto, desactualizado o dudoso, puedes contactarnos para realizar las correcciones necesarias. Este artículo ha sido verificado y aprobado por el médico Leonardo Violato el 17 de septiembre, 2019 aunque en principio pareciera que la menstruación no tiene una relación directa con el incremento de los gases, lo cierto es que sí hay una conexión entre un proceso y el otro. Esto pese a que, aparentemente, el sistema digestivo y el sistema reproductor son independientes entre sí. Para muchas mujeres el exceso de gases es uno de los síntomas que acompaña la menstruación. Al menos esto ocurre en dos terceras partes de la población femenina. Quienes además ya tienen antecedentes de problemas digestivos, sufren con mayor rigor esta situación. Hasta el momento no se ha encontrado una explicación exacta y detallada de por qué se produce este fenómeno. Sin embargo, se sabe que los altibajos hormonales que trae consigo el ciclo menstrual terminan afectando los procesos gastrointestinales. Veamos esto con mayor detalle. El origen de los gases es normal tener gases y expulsarlos, aunque alrededor de esto haya cierto tabú social y cause vergüenza en algunas personas, se considera completamente natural que una persona expulse gases entre 6 y 20 veces al día. A su vez, resulta normal eructar tres o cuatro veces después de comer. Los gases se generan en el intestino o en el estómago, a medida que se descomponen los alimentos en el organismo. Algunos alimentos producen más gases que otros. Asimismo, en algunas personas son más frecuentes que en otras, sin que esto implique algún tipo de patología, además de algunos alimentos, intolerancias alimentarias o ingesta de ciertos medicamentos, la menstruación también da origen a un mayor número de gases. Esto se debe a los cambios en los niveles hormonales en el organismo. Por eso también es una situación frecuente durante la menopausia. La menstruación y la digestión durante la menstruación se producen grandes cambios hormonales en el organismo. Esto, con frecuencia, afecta al sistema digestivo. Es normal que durante el ciclo menstrual se presenten este tipo de problemas. El estreñimiento, generalmente se presenta durante la ovulación, pues los ciclos de progesterona disminuyen. El resultado es el relajamiento de los músculos del tracto digestivo. Esto, a su vez, genera mayores dificultades para eliminar los desechos. La diarrea Es frecuente que haya diarrea en los días previos al comienzo del periodo. Se debe a que en ese momento hay exceso de serotonina y oxitocina, lo cual lleva a que haya mayor movilidad en los intestinos. Gases Gases Los cambios hormonales alteran significativamente los ritmos de la digestión. Esto lleva a que haya mayor acumulación de gases durante el periodo menstrual. Los gases y la menstruación no se conoce de manera precisa la razón por la cual se incrementan los gases durante la menstruación. Sin embargo, según los datos disponibles, hasta un tercio de las mujeres que normalmente no tienen dificultades digestivas, tienen problemas con los gases durante la menstruación. Es un hecho que la progesterona llega a un pico días antes del periodo. Como lo habíamos señalado, esto es lo que en principio afecta el normal funcionamiento de la digestión. A veces hay diarrea, estreñimiento, ambos, o un malestar generalizado que se llama estrés intestinal. Al respecto, uno de los estudios llevados a cabo señala que hay una relación entre los problemas digestivos y unas sustancias llamadas prostaglandinas. Estas actúan como hormonas y son las responsables, en gran medida, de los llamados cólicos menstruales. Al parecer, quienes padecen problemas gastrointestinales durante la menstruación, tienen también una mayor concentración de prostaglandinas en su organismo. Esto propicia dificultades intestinales, que a la postre generan también una mayor cantidad de gases durante la menstruación. Información adicional Las bacterias de los intestinos también cambian con cada ciclo menstrual. Esto se debe a que la fluctuación hormonal afecta a estas bacterias, y cambia la composición de las mismas en el intestino. Asimismo, esto cambia la fermentación bacteriana. La consecuencia es que los gases durante la menstruación tienen un olor más intenso y fétido. Algunos alimentos son especialmente irritantes durante el período, en particular, los lácteos. Es de recordar que estos no comprenden solamente la leche, sino todos sus derivados, como queso, mantequilla, yogur y todos aquellos alimentos procesados que incluyan leche en su composición. El café suele provocar efectos similares. Tanto este como los lácteos tienen un efecto aún más poderoso en aquellas mujeres que previamente presentan algún problema gastrointestinal. Quienes padecen de síndrome de colon irritable tienen mayor número de gases y síntomas más severos durante la menstruación. Conexs de síndrome deiąza. Conexs de síndrome de colonia.